La biblioteca es excusa para estar ahí e intervenir en el espacio público con las cosas que nosotros queremos que sucedan en el espacio público. Por ejemplo, esto de convidar cultura. Todos los sábados desde 2011, yo me animaría a decir ininterrumpidamente, solo cerramos los ceneros, ni siquiera en pandemia porque inventamos unos sábados culturales virtuales y unas visitas de escuelas virtuales también para acompañar a las docentes que tenían que acercar contenido a sus alumnos. Desde 2011 que estamos ofreciendo todos los sábados una jornada de doble espectáculo, siempre hay narración oral, presentaciones de libros y después circo o música para las infancias. Todos los sábados de 2011. Es parte del circuito cultural de los platenses. Así que bueno, con este marco vamos a hacer un programa especial y en este primer bloque hemos invitado a una docente y narradora, Carla Costa Magna, que ella participa, es miembro de la Biblioteca Popular del otro lado del árbol. Y ya la tenemos en línea. ¿Cómo andas, Carla? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, es un gusto tenerte aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata en este programa especial sobre las bibliotecas populares. Yo decía que vos, Carla, sos una de las impulsoras de los equipos que trabajan en ese voluntariado tan importante que tienen las bibliotecas populares y en particular la biblioteca popular del otro lado del árbol. Y quisiera que nos narres un poco la historia de esta biblioteca popular que fue impulsada por Paula Krizkowski. Pero qué mejor que vos que conocés de adentro la historia que nos expliques. Bueno, cómo no. Yo creo que casi todo el mundo ya conoce qué origina esta movida de la biblioteca del otro lado del árbol. A partir de la partida de la hija de Paula, ella queda con todo ese dolor, pero con todo ese amor que lo transforma en esto que soy la biblioteca del otro lado del árbol. Pilar era una niña que le encantaba en los libros de cuentos, como todo niño, que estaba aprendiendo a leer y a escribir. Y bueno, que los dejó llenos de amor y llenos de esta misión. Ella sintió que tenía que hacer un homenaje a su hija, pero en su hija a toda la infancia. Y entonces así nace la biblioteca del otro lado del árbol, ese reducto en el Parque Saavedra, que empezó siendo muy pequeña, que empezó con una manta bajo un árbol, con los libros de la casa de Paula, bajo ese árbol soñando un espacio para la infancia. Y hoy es referencia de infancia y de biblioteca popular en la región y me animaría a decir en el país. Así es. Fue fundada un 2 de abril del 2011 y para los que nos están escuchando fuera de La Plata, a través de la web de Radio Universidad, esta biblioteca del otro lado del árbol está en el Parque Saavedra, que está enfrente del Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, que muchos lo conocen, y que fue creciendo, fue creciendo en el tiempo. Hacer hoy, como bien dice Carla, referente en el tema de la biblioteca para los pequeños, para los chicos, pero que después vamos a hablar que ha crecido en otras temáticas. ¿Y por qué el nombre ese del otro lado del árbol? Del otro lado del árbol era uno de los libros preferidos de Pilar, un libro sin texto, un libro que solo dice había una vez, en un rinconcito de todas esas imágenes, que parecen muy trágicas y tétricas, porque es como una imagen de una bruja en un bosque y una casita. Ese era uno de los libros preferidos de Pilar, que si pueden ir a la biblioteca está ahí expuesto, como ella lo intervino y lo llenó de colores y de alegría, y como el escenario en el que transcurre la historia del otro lado del árbol es muy parecido a ese bosque donde está ahora la biblioteca. El escenario es tan parecido. El libro era el que le encantaba a Pilar, así que un día Paula se paró y dijo, no puede llamarse de otra forma que del otro lado del árbol. Y así pidió permiso a su autora para tomar el nombre, le contó un poquito, y ella estuvo muy feliz de que del otro lado del mundo, por su libro hubiese un lugar de infancia y de libros que llevara el nombre de su libro. Y tuvimos la suerte de conocerla, porque esta autora creo que en 2015 cruzó de París y vino hasta aquí y conoció toda la movida de la biblioteca y se llevó una sorpresa enorme y le dio mucha emoción ver su libro. Sí, es muy fuerte, muy fuerte por la trascendencia que tiene esta biblioteca. La biblioteca popular. Extraordinaria. La verdad que es una biblioteca que tiene en la ciudad de La Plata, entre la comunidad platense, un lugar en el corazón, ¿no? Porque tiene todos los condimentos para que la gente sienta el simbolismo, ¿no? Frente al hospital de niños, en el parque, Saavedra, la historia de vida de Pilar, de Paula. O sea, realmente es muy movilizador. Es muy movilizador. ¿Cómo lo viven ustedes? Y lo importante de la construcción de este espacio que disfrutamos todas las personas que andamos por Parques Saavedra es la construcción colectiva del espacio. ¿Cómo se fue? Porque cada cosa que hay en esa biblioteca la donó con amor una persona. Los libros, la mayoría está donado por alguna familia que vio crecer a sus hijos y que ahora quiere que esos libros pasen por otras manos y están ahí en la biblioteca del otro lado del árbol, las sillas, las mantas, los almohadones, los adornos. Todo lo que hay ahí está donado por la comunidad con mucho amor. Entonces es un espacio que colectivamente fue creciendo y que la gente se lo apropió. Y hoy es un lugar de encuentro de la comunidad platense donde se citan ahí las familias, donde van a crecer a sus hijos, donde se nutren de cultura y de libros, porque ahí la cultura y los libros están al alcance de todo el mundo y al paso, porque uno pasa por la plaza y tiene esa posibilidad. Claro, esto es importante, ya que estamos con el Día de las Bibliotecas Populares, porque el libro pasa a ser un disparador de múltiples actividades. Y la biblioteca del otro lado del árbol es un ejemplo en eso. Es muy común pasar por ese parque los fines de semana y ver enorme cantidad de niños y familias participando de distintas actividades. Comentanos un poco algo de eso, porque más que nada, para aquel platense que todavía no la conoce, que se acerque al Parque Saavedra y aquel que no es de La Plata, cuando venga La Plata vaya al Parque Saavedra en frente al Hospital de Niños y vaya a visitarla. Comentanos un poquito qué es. Sí, la excusa de la biblioteca, digamos, la excusa, la biblioteca es excusa para estar ahí e intervenir en el espacio público con las cosas que nosotros queremos que sucedan en el espacio público. Por ejemplo, esto de convidar cultura. Todos los sábados desde 2011, yo me animaría a decir ininterrumpidamente, solo cerramos los ceneros, ni siquiera en pandemia, porque inventamos unos sábados culturales virtuales y unas visitas de escuelas virtuales también para acompañar a las docentes que tenían que acercar contenido a sus alumnos. Desde 2011 que estamos ofreciendo todos los sábados una jornada de doble espectáculo, siempre hay narración oral, presentaciones de libros y después circo, música para las infancias, todos los sábados de 2011. Ya es un, digamos, es parte del circuito cultural de los platenses. Este Parque Saavedra con esta propuesta cultural de la biblioteca. Y en la semana nos visitan escuelas, institutos terciarios, estudiantes universitarios, que pasan por la biblioteca como visitas programadas desde sus carreras para entender un poco qué es esto de la educación no formal, ¿no? Y ahí lo ven plasmado. Entonces van buscando esta información, esto de la construcción colectiva, de cómo es ser una asociación civil, pero que tiene otras aristas en forma de biblioteca, ¿no? Habían hecho incluso lecturas nocturnas, ¿puede ser? ¿Alguna cuestión a la luz de la luna? Sí, tuvimos la suerte de ganar una beca de Fundación Williams, porque las bibliotecas populares estamos todo el tiempo gestionando, porque para ofrecer lo que tenemos ganado de ofrecer siempre necesitamos estas, que bueno, hoy día no es fácil y no están saliendo muchas líneas, pero siempre uno está gestionando. Y tuvimos la suerte de, con la beca de Fundación Williams, hacer esta serie de encuentros, las nochecitas en la Biblia, que fueron hermosos y que tenemos pendientes un par de encuentros ahora cuando venga el mejor clima hacia fin de año. Buenísimo. Carla, esto es importante, me parece, para los que nos están escuchando, viendo, de que estas actividades son totalmente gratuitas y abiertas al público en general. Digo para, porque hoy hay muchos niños que no tienen... Yo no lo digo porque a mí es como... Sí. Sí. A mí cuando me señalan esto, nosotros ya estamos tan acostumbrados a que sea así y que nos parece que es así. Entonces nunca lo aclaramos, que es abierto y gratuito. Pero sí, 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 todas las movidas. Lo que sí, los artistas que se acercan, los artistas de circo, los músicos, siempre le damos la posibilidad porque el artista callejero y la gorra son... Sí, se van de la mano. Van de la mano y es una cosa que a nosotros también nos sostiene, porque que vengan de todo corazón, han venido siempre. Pero ahora la posibilidad de que ellos pasen sus sombreros, sus sobres para esa recaudación, es un código de calle que a nosotros nos encanta sostener, porque para que la gente también entienda que eso que pasa ahí también tiene que ver con ellos, porque sigan viniendo artistas a sostener este espacio cultural, tiene que ver con que la comunidad lo sostiene también. Entonces es una cosa que tenemos que entender, que si la biblioteca está ahí y brilla es porque todos hacemos algo por eso. Te hago una consulta porque entiendo que también se replicó en otras localidades, en otras ciudades, en otros lugares, esta experiencia como un legado de la biblioteca también. Hay gente que pasó, vio el potencial y dijo, ¿por qué no hacerlo en mi ciudad? ¿Podrías contar si te viene a la memoria casos así? Paula siempre deseó esto, de que este formato que a nosotros nos hace tan felices, porque la verdad que estar ahí en la biblioteca nos da mucho orgullo y mucha felicidad ver lo que pasa ahí. Ella dijo una vez, tendría que hacer una política pública, que esto se replique en todos los parques de todas las ciudades, que siempre hay un parque con una biblioteca. Bueno, y sin creerlo la gente se fue acercando, los primeros que se acercaron de Bolívar, después de Olavarría, conmovidos y fascinados por la movida que se estaba generando y queriendo gestar en sus lugares espacios hermanos de esta biblioteca. La de Olavarría y la de Bolívar tienen el mismo nombre, la biblioteca del otro lado del árbol, la de Carué también, siempre con la premisa de que sea abierta, gratuita, pública, en un espacio público, en un parque, eso nos gusta que sea así. Y bueno, y se fueron replicando. Hay otras que tienen otros nombres, pero que son las bibliotecas, nosotros llamamos de la Red Pilar, que son todas bibliotecas que han nacido inspiradas del otro lado del árbol. Bueno, estamos hablando con Carla Costamagna de la biblioteca del otro lado del árbol, de aquí de La Plata. en esta fecha particular, que es el 23 de septiembre, que es el Día de las Bibliotecas Populares. Y un poco para hablar un poquito de lo que son las bibliotecas populares, son lugares vivos, porque a veces está el estereotipo que estamos hablando de biblioteca, un lugar cerrado para unos pocos, libros viejos, y son lugares vivos. Vivos. En nuestro caso llenos de infancia, llenos de bullicio, llenos de risas y de llantos, de cochecitos, de abuelas, de familias que se encuentran y comparten crianza. Sí, sí, eso de que no se puede hablar porque vamos a la biblioteca no sucede. Siempre es muy bulliciosa. Pero son formatos y son formas y la nuestra es así. Tiene esa impronta, ¿no? De la infancia. Claro. O las infancias, infancias, como decimos ahora. Como decimos ahora, las infancias. Comentanos, Carla, porque esto, hay mucha gente atrás de esto. Voluntariado, cómo se organizan. Ahora, si al alma mata, eres Paula, la impulsora. Sí, 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 es la que impulsa y la que nos conduce a toda esta locura hermosa. Ella es nuestro motor, es la que coordina todo y después somos unos cuantos locos que nos encanta seguirla y que empezamos todos siendo voluntarios. Ahora, gracias a mucho trabajo y a la cantidad de socios que tenemos y que ayudan a sostener, hemos logrado tener un pequeño viático, un grupito de personas que sostenemos abierta la biblioteca ocho horas por día y los sábados de 14 a 18 otras cuatro horas más. Pero en general la que sostiene es lo que sostiene en el espacio abierta es el voluntariado. Somos unos poquitos los que estamos cumpliendo un horario más extenso ahí. y bueno, y eso, y que siempre es tan importante, ¿no? Que la gente se comprometa, ayude. Ahora hemos lanzado un programita que se llama Comunidad Biblio que es para que el que pueda un poquito más se pueda asociar de otra forma, haciendo una colaboración en la página de la Biblio en el, ¿cómo se llama? En el Instagram, no, en, sí, en el feed le dicen, está el link para entrar a eso y chusmear un poquito, con muy poquita plata, si somos muchos colaborando, eso ayuda un montón. Las bibliotecas populares necesitan de la comunidad para seguir existiendo y para seguir brindando lo que queremos brindar que son libros de calidad, muchas horas abiertos, un espacio ameno, amoroso, y no nos gusta hablar, pero eso también se traduce en lo económico y todos sabemos cómo estamos en este país. y justamente, me parece, Carla, en una actualidad y una crisis profunda de las familias argentinas, hoy se revalorizan las bibliotecas populares. Yo creo que eso es importante. O sea, el acceso al libro hoy es casi imposible para la gran parte de las familias de la Argentina. Gabriel, para ir cerrando, quiero leer un fragmento mínimo de la contratapa del libro del otro lado del árbol de esta autora que dice una niña encuentra una cabaña en el bosque. Curiosa, espía por la ventana y ve a una anciana muy extraña de aspecto temible. Asustada, huye y se esconde detrás un árbol hasta que entre juegos descubre que no todo es lo que parece. La mujer misteriosa sale y se sienta al otro lado del mismo árbol. Pronuncia las únicas palabras que hay en todo el libro. Había una vez. Y de su boca emerge un personaje increíble, un dragón amigable que juega con la niña y la deja montar sobre su espalda. Ríen y juegan juntas hasta que al final desaparece de la misma forma en que había aparecido. Qué mejor imagen para personificar. ¡Gracias! ¡Gracias!